El dirigente del PAN, en una declaración al reforma, expresa y es legítimo que va a luchar para que no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador le contesta a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón lo está acusando de espionaje. El presidente le dice que ya no están en su gobierno de Felipe Calderón, que ya no están en los tiempos de García Luna, con eso lo deja callado. Además, denuncia que el dirigente nacional, Marco Cortés, del Partido Acción Nacional, en entrevistas ha dicho que quiere la mayoría de diputados, que quiere ganar en la Cámara de Diputados la mayoría para tirar las reformas del presidente López Obrador. Y cuáles son, amigos, la de los adultos mayores, las becas para los discapacitados, las becas para los estudiantes de bajos recursos. Todo eso ya está en la Constitución y lo quiere tirar la oposición. No les gustó nada que en la Constitución ya quedó establecido que la corrupción es un delito grave. También quedó asentado en la Constitución que ya no hay condonación de impuestos. Todo eso no les gusta, amigos y amigas. Hoy hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque le están quitando lo robado a los políticos, al crimen organizado. Todo eso lo quieren echar a la basura, amigos y amigas. Quieren llegar al poder para tener todos esos privilegios empresarios y políticos corruptos. Amigos y amigas, falta que el pueblo lo permita. Vamos a ver la información que dio el presidente López Obrador. ¿Pero no considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Se ha señalado incluso que desde el interior del propio gobierno federal surgió, incluso el expresidente Calderón habla de que en todo caso sería legal y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del gobierno. No, ¿cuál espionaje? Ya no hay. No es el tiempo de García Luna. Este, son otros tiempos. O sea, llega el documento, lo veo. Y yo ya sé que tienen ellos un propósito que es combatirlos políticamente y que si se agrupan y que sí se ponen de acuerdo y además lo expresan. Hace como cuatro días lo comenté ayer, el dirigente del PAN en una declaración al Reforma expresa y es legítimo que va a luchar para que no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres. votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, eso es lo que quieren cambiar el artículo cuarto constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde. ¿Qué otras reformas no quieren que esté en la Constitución la condonación de impuestos? La prohibición a la condonación de impuestos. Para eso quieren tener la mayoría. Quieren tener la mayoría para que se quite de la Constitución de que la corrupción es delito grave. Esas son las reformas que les molestan. Entonces, es legítimo que nada más que no se ensarapen que den la cara que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo cuarto para elevar a rango constitucional las pensiones en los asuntos mayores. A ver, que lo expliquen. Lo que votan en contra y se quedan callados y no quieren que se sepa. Esa hipocresía ya no funciona. Y el caso de los intelectuales orgánicos pero si hasta me insultan este hay evidencias de que este hay un concurso para ver quién es este el que más me insulta porque así lo dije ayer no entienden pues sus este posturas y sus ingresos entonces eso no me afecta en nada le contesté al gobernador de de Jalisco porque ahí es distinto o sea un periodista a ustedes pueden cuestionarte a todos ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable porque así era antes había un una televisora hay una televisora en aquellos tiempos y se decía no se puede tocar a tres personalidades o instituciones al presidente al ejército y a la virgen de Guadalupe lo decía aquí no bueno este yo pienso que a la virgen de Guadalupe no o sea y ser respetuoso de las religiones de todas las religiones pero el presidente sí ¿por qué no? ¿por qué no cuestionarlo? y fuerte claro el que insulta pues este se degrada se este acorrienta no hace falta insultar pero sí criticar ahora una autoridad es distinta es un gobernador que le echa la culpa al presidente de que está promoviendo si este una ilegalidad pues sí comete sin un delito pues un acto de imprudencia porque pues no sólo es decir a ver presente las pruebas sino a ver denúncienme eso es instinto o sea si somos autoridad estamos obligados a actuar con responsabilidad pero los periodistas con toda libertad ya que habla de autoridades estatales nada más permítame por favor un tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que dio el gobernador de Puebla Miguel Barbosa en torno a pues desestimar las desapariciones principalmente de mujeres lo que él lo que él denuncia bueno más bien lo que él declara es que muchas de las mujeres que reportan como desaparecidas después aparecen con el novio usted considera que una autoridad debería hacer este tipo de declaraciones no no está bien eso pero este pero eso corresponde a cada este cada quien vamos a ver que dice el pueblo ante estas declaraciones que hacen estos de la derecha ante estas declaraciones de Marco Cortés vamos a ver si el pueblo permite que llegue nuevamente al poder porque ellos quieren tirar todos los programas del presidente quieren llegar al poder para seguir robando amigos y amigas lo bueno que hoy ya se han descarado el pueblo sería muy tonto si vuelven a votar por estos señores no lo creo amigos y amigas amigos y amigas me despido de esta información nos vemos en el próximo video